¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal el día de hoy con un nuevo video Y hoy se viene el 192 en un food draft No, ¿qué digo? ¿Qué se viene? Hoy me saco el 192 en un food draft Y bueno, pues... Hoy vamos a intentarlo Y para ponerle un poco más de picante ¿Qué digo picante? Un poco más de huevos Si en los food drafts que saco el día de hoy no logro sobrepasar el 188 en valoración Me voy a comer este asqueroso y sucio y baboso huevo crudo Que nunca en mi vida me he comido un huevo crudo Pues que si no saco más de 188, me como un huevo crudo Así es Y pues la idea es sacar el 192 amigos Dicha la introducción, dicho las reglas A sacar más de 188 que en mi último video haciendo 3 food drafts Intentando sacar la mayor valoración Mi mayor valoración fue 188 O sea, no es fácil 188 no es fácil Así que nos vamos con la formación La formación, la formación Bueno, que no empecé de la mejor forma Porque las formaciones que están Pues son un asco todas Pero en esta se viene un capitán Está bien, una leyenda me quedaría bastante bien Ok, o Mesut o Sil para el medio campo O Neymar para la izquierda Creo que la voy a tener que jugar por Neymar Nos vamos con Neymar Jr. De MC un Totti Que es... Ninguno da química Hay dos que dan química Estos dos, pero la valoración no da Nos vamos con Gungo Gun Me la juego Ahí estamos Vamos a buscar valoraciones altas Cuidadito que tengo que llegar a 188 O si no, me como el huevo crudo Ah, Herrera, Maricón ¿Dónde están los Totti? ¿Dónde están los jugadores Totti? Los chetados, por favor De valoraciones altas Karen Peele Ok, Leo Messi Sin dudarlo O sea, tengo arriba Podría ser La delantera de la Santander Medio campo De la Premier Ok, el centro delantero Uno de la Santander Chetado, por favor Uy, el Pipa Higuaín, amigos No hay de otra Sturridge da química Pero me la voy a jugar con el Pipa Higuaín de 89 Ahí está Nos da química con Leo Messi Eh... La defensa Tengo que seleccionar Tres buenos centrales Dame, dame un Godín Dame un Godín, por favor Vamos Un Godín, pero chetado Ok Barane Bonucci No, me voy a ir con Rafael Barane Este Bonucci Una máquina Pero Necesitamos Comenzar a completar química Y no quiero tener Santander Italiana Y Premier En un solo equipo Donde la química Pues me va a matar Al final Como en este caso Que no me están saliendo Los jugadores que necesito Por favor Me voy a tener que comer El huevo A ver si Martínez Ahí nos salva la patria ¿Dónde están los Totti? Un Sergio Ramos Totti Podría Oh, un Piqué Ok, ok Vamos, Gerard Piqué Ok Me quedan los dos laterales Y el portero Y necesitamos subir La química Y también la valoración Por supuesto La calificación del equipo La química Primero que todo Oh, Marcelo Totti Vamos Uy, uy, uy Amigos Que Que equipo Me estoy armando En defensa Aquí Bueno, Dani Alves No me va a servir Pero Quiero unos chitados No sé Lateral por derecha De la Santander Bueno Y Dani Alves Pero el normal Ponemos a Walker Porque Dani Alves No da Nos vamos con Kai Walker Ahí estamos Compañero Y el último Es el portero A ver si completamos A ver si completamos Por lo menos Más de 88 En valoración Del equipo La química Ya la conseguiremos Luego El portero Alves Sin duda Alves Pepe Reina Creo que va a ser Alves 78 89 en calificación De momento Estamos superando La calificación Pero La química La química Aún no llega Recuento Hasta este momento Me tendría que comer El huevo ¿Por qué? Porque la química No da Así que Arreglar esto Y a buscarle 192 por supuesto O sea Nunca en mi vida Me he comido Un huevo crudo No sé Voy a vomitarlo Por todo el cuarto Se viene Ensonzi Eh Malición Ah Ensonzi Ahí está A ver Por Uy aquí Más 5 Compañero ¿Qué me estás contando? 83 en química Esto comienza a subir Se puede venir Se puede venir El 192 No creo Pero bueno Otro más Vamos por favor Un ochetado Ok ok Lo de orden brillante Aún no sale El bicho Cristiano Uy me quedan Tres de la reserva Si no me están saliendo Dima Uh Sharingan Ok 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 Una leyenda amigos Con esta leyenda Seguramente La química Me va a subir un montón Vamos a coger a Sharingan Ahí está Tiene el nombre De dragón Sharingan Ahí estamos Más 2 Estamos En 95 89 amigos A punto de salvarnos Del huevo Ustedes estarán Haciendo fuerza Para que me coma El huevo crudo O para que llegue Al 192 Espero Que estén haciendo fuerza Para que yo llegue Al 192 Por supuesto Vamos con Debushi Por derecha Está este Tiago 84 Pero no me la juego Tanto Ahí está Ponemos aquí Movemos A Barane Y no sube Último de la reserva De momento Me tengo que comer El huevo Me faltan Solo 5 puntos De química Y ok Más cojos Oh Lucas Pudovsky El man of the match ¿No? Voy a ponerme a Lucas Voy a ponerme a Lucas Ahí está Lucas Pudovsky Me quedan solo Los sustitutos Quiero un portero Machetado Solo con cambiar A Gundogan Creo que la química Está solucionada Así que Vamos a ver El problema Es que Si me comienzan a salir Jugadores cojos La calificación de equipo Se va a bajar Y bueno Vamos Sustitutos Ahí está amigos Se viene El portero Un ochetado Víctor Valdés Estos no son ochetados Voy con la defensa Ahí estamos Al final voy a dejar Los últimos de la reserva Oh Felipe Luis Para poner por izquierda Bien Bien De 86 Ya tengo a Marcelo allí ¿No? Si ya tengo a Marcelo allí Pero me voy a poner a Felipe Felipe es la clave No sé si a poner Al poner a Felipe por derecha A ver cómo queda esto No Menos 7 ¿Qué me estás contando? Ok Vamos con otro más Vamos con otro más Se ha bajado la calificación 88 Peligra de comernos un huevo Y no están saliendo Los de la Santander 5 puntos de química Malición Imposible que en estos últimos 4 No salgan A ver A ver Ahí se vino Ahí se vino El jugador que me da la química Quiñones Ajá Ninguno Uy aquí si hago un Cambio Si saco a Insonsi Por Herrera Me sube a 96 Subimos un punto Ok Ahí vamos subiéndole De a poquito Estamos en 87 96 Es increíble Que no voy a alcanzar El 188 No lo voy a alcanzar Y son mis últimas 3 cartas Amigos Me juego El huevo El huevo Se viene Ah Los cojos Maldición Ahora sí que me jodieron más A ver Dos cartas Y si no me sale Uno que me dé química Y me suba la calificación 88 Me jodí Me jodí compañeros Ahí está amigos No No sé qué sonó Afuera No sé qué sonó No Y no me están saliendo Bien Me la juego Puedo ir con Mané Creo que Mané Me puede solucionar El equipo 90 Amigos El último Si no sale Un MC Leyenda Me jodo Ahí está amigos Se viene El último El último Vamos Vamos Salah Kane Malición Vaya basura De full draft El que me acabo de hacer Que no he alcanzado Ni siquiera al 100 de química Ni al 88 En calificación Pero creo que si hago Un pequeño cambio Puedo arreglar un poco Esto La química Compañero Se valió Messi Ahí está Llegamos a 100 Pero la pregunta es ¿La calificación llegará a 88? Esperemos que sí No me quiero comer el huevo Vamos Sube Malición Sube Sube Vamos Sube Malición ¿Qué tengo que hacer Para que suba? Bien No se puede hacer nada He movido de todo Y no se puede hacer nada Me voy a tener que comer El primer huevo Muy bien Esta es mi suerte Le vamos a dar aquí Al DT Vamos al P Guardiola Es que no va a subir más Ya 187 se ha quedado Tenía que llegar a 188 No puede ser más difícil Por favor O sea Si ni siquiera llego a 188 ¿Cómo espero llegar a 192 Con estas plantillas? Bien Vamos con nuestro segundo intento Me comeré un huevo Pero no dos Y esta vez Que sí nos han tocado Buenas formaciones Creo Me gusta esta Me gusta esta Así que Nos la vamos a jugar Por esta Nos vamos a ir con la La clásica La 4-3-3 Bueno 4-3-2-1 Esta es la buena Así que Vamos amigos Que me como un huevo Pero no dos A ver mi capitán Uno Chetado ¿Cómo? En Hazard de 90 ¡Oh! Luis Suárez de 98 Esto pinta muy bien Se viene el 192 Ahí está amigos Tengo el centro delantero Me ha chetado el FIFA Así que Voy a colocar un jugador No sé Voy a colocar un defensa Cualquiera Vamos a colocar un defensa Cualquiera Se viene otro Totti Bueno No Pero me pongo A Crico Que también es de la Santander Ok Voy a comenzar esta vez Por los sustitutos Me voy a poner el portero Vamos Un ochetado Un ochetado Para comenzar A tenerme confianza En que este va a ser Un buen draft Voy a poner a Begovich Ahí está amigos Bueno Bueno Primero empezamos Muy alto Con ese Luis Suárez Uy Se viene Felipe Se viene Felipe Luis Ahí estamos Ponemos a Felipe De la Santander Vamos con otro El central Voy a comenzar Con todas las reservas Bueno Con los sustitutos Mejor dicho Ahí estamos Tremolinas Por izquierda Ya tengo ahí a Felipe Voy a colocar a A Sagna Vamos a colocar a Sagna Amigos Ahí está A Sagna Porque tengo más chance De un central Como Varane francés Y me da química con Sagna Oh Luka Modric Vamos Este nunca me había tocado Creo Ahí está Pues Luka Modric Lo ponemos ahí Me quedan tres de las Sustitutos Y queremos más Más azules Vamos Me quedan dos Vamos Últimos dos de las reservas Uy Gareth Bale Vamos Uy El Pipa También de 91 No amigos Gareth Bale Lo voy a poner arriba Al lado de Luis Suárez Ahí estamos Y me queda El último De los sustitutos Y no sale Leo Messi Ni tampoco el bicho Aún Así que Pueden venir En alguna de las cartas Pueden venir Mané Insigne Y bueno Aquí no se viene Insigne Seguro estoy viendo Hoy solo me como un huevo Porque me han salido Jugadorazos Nos vamos con Defensor por izquierda Voy a comenzar por abajo Defensor por izquierda Ya me ha salido Filipe Luis Si me sale Uno Cojo Lo cambio por Filipe Luis Ahí está amigos Tiene que salir Marcelo Para superar a Filipe Luis Bien 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 Galla Ahí estamos Ponemos a Galla Pero A Galla Lo cambiamos Por Filipe Luis Ahí estamos Compañero No hay problema De momento Tengo También para cambiar A Bien Tengo un MC Tengo uno para cambiar A Luka Modric Vamos a poner aquí Si no sale Iniesta Si sale uno Manco Ponemos a Luka Modric Ahí está amigos Ya lo sabía yo Vamos a poner a Rodríguez No Voy a poner a Brozovic 85 en valoración Ahí está Y lo cambiamos Por Luka Modric Amigos Ahí estamos Ok Ok Estoy metiendo los chetados En la plantilla titular Tengo a Gareth Bale Así que Voy a buscar a Leo Messi Si no sale Leo Messi Ponemos a Gareth Bale aquí Se viene Leo Messi Isco Uy Este Isco era como más MSO ¿No? Bueno no pasa nada Nos vamos con Isco Isco da la misma química Que Gareth Bale Si no estoy mal Pero Confío más en Gareth Ahí está 91 Por supuesto El primero de las reservas A ver que nos toca Estoy abriéndolo en desorden El food draft El bicho amigos El Y Cheringan Y Marcelo Dura Dura Decisión Quiero al Cristiano Ronaldo Más chetado El Cheringan Este va a dar química Con cualquier jugador Bueno Química No me estoy preocupando Mucho de momento Voy a ir con Cristiano Ronaldo Creo que es la mejor decisión Le lleva casi 8 puntos A Cheringan Así que vamos con Cristiano Amigos Lo aseguramos Lo ponemos por la izquierda Ahí estamos Es que Bueno, bueno Aún no puedo colocar a Cristiano Aún no puedo colocar a Cristiano Pero Voy a colocar el de aquí A ver que me toca Seguramente va a ser un Nani A ver si toca Nani Hazard Nani Bien, bien Oh Neymar Vamos Está bien Está bien ese Neymar No me lo esperaba La verdad O sea Me pasaron un montón de jugadores por la cabeza Menos Neymar Así que vamos con Neymar Y aún no sale Leo Messi Bueno Leo Messi Arriba por Gareth Bale No sé Si me toca Leo Messi Que sea el Totti Asensio Sí, Asensio A ver Asensio Más 13 Ahí estamos Va subiendo Va subiendo La calificación del equipo Y la química Defensor por derecha Vamos con otro Voy a dejar los últimos dos De los reservas A ver que nos toca Se viene Robben Ebra Ensonzi Y Jordi Alba Por izquierda Ya tengo Defensor por izquierda Pero voy con Jordi Me voy a colocar a Cancelo Tiene más química Con su otro compañero portugués Ahí Ahí está Lin verde Ok Vamos con el central amigos Se viene el central No tengo portero de momento O sea Me la estoy jugando demasiado Porque El portero tiene que ser De la Santander Sí o sí o Si no me van a joder Otra vez la química Miren aquí el central Nada Vamos con Alves Portugués Alves Ahí está Por lo menos un poquitico De química aquí con este Así Mejoramos un poco la cosa Me quedan dos de la titular Y dos de las reservas Y me voy con el portero El portero es la clave El portero es la clave Para la química Manuel Neuer Y me sale Lehmann Y Uff Amigos El Manuel Neuer este 92 Pero no la química El Lehmann este 98 Si supera El 88 Amigos Nos salvamos del huevo Ahí está Se viene Se viene Solo me voy a comer un huevo hoy Uy pero que me estás contando Que son estos jugadores 87 de calificación 86 en química Último Dos jugadores No hay Uy aquí Aquí cambia Aquí cambia Más uno Ahí estamos Más uno 97 87 Uy si metemos aquí a Felipe 98 87 A punto de salvarme el huevo Y ponemos a Neymar Y esto nos queda 98 88 Y quedan dos espacios Y se viene No sé que necesito Necesito defensas La defensa está muy coja Está muy coja O sea Defensa de 79 81 Eso no es defensa Para un food draft Necesitamos defensas Chetados Uy sale el lío Messi Tremendo food draft Está saliendo Todo lo gordo Ahí está Más dos Tenemos el 100 de química Me salvo El segundo huevo Solo me como uno hoy Nos salvamos del segundo huevo Pero no llegamos al 192 Y nos sale Vidal del Barça Y a ver si llegamos Al 189 Porque tengo muy buenos jugadores En lo que sería la banca A ver A ver 189 Al final nuestro food draft Con Cristiano Luis Suárez Y Leo Messi Bueno aquí ya el director técnico Ya no importa Me como un huevo Hoy 189 No fue tan No fue fácil amigos No fue 189 Al final no fue Fácil O sea pensé que iba a ser sencillo Que dije yo 188 Lo supero fácilmente Pero nada Ahí está 189 Y bienvenidos El día de hoy a su canal Cocinando con Sergio Hoy el plato Especial es Huevo crudo Pues nada Simplemente Van a la cocina Se consiguen un huevo crudo Y lo parten Y lo parten así Suavemente Con el borde De un vaso Voy a ser reguero Creo No sé Necesitamos ayuda aquí Para que ustedes puedan ver Ahí va a salir el huevo Hoy no tenía pollito Menos mal ¿Se imaginan? Ya me dio ganas de No puedo hablar amigos No sé si pueda No sé si puede No sé si puede amigos Con solo ver el huevo Ya me están bajando las lágrimas Oh Dios mío ¿A qué horas? Dije yo que me iba a comer un huevo Pues ahí está Es lo más asqueroso Y repugnante Que hay en el mundo Un huevo crudo Lesión No lo quiero ni oler amigos Se viene Se viene Se viene Ahora se llenó De babas mías también Malición Es que es súper asqueroso La verdad Es súper asqueroso Malición ¿A qué horas me puse yo De ver estas? Lo siento amigos Mi organismo no puede Estoy todo lleno de huevo Lo siento amigos El huevo se me devuelve O sea Mi organismo No recibe Un maldito huevo curvo Lo he botado Todo en mis pantalones Esto está Todo lleno de huevo Si quieren que hagamos Otro draft Intentando buscar el 192 Y si no lo conseguimos Hacemos otra penitencia Que no sea comer Cosas asquerosas Porque soy súper asquiento Pues dejen Dejen sus retos Aquí abajo En la descripción En los comentarios Dejen su reto Aquí abajo En los comentarios Y en la próxima Lo intentaremos Espero que les haya gustado A mi no me gustó Y un huevo Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!